Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Estamos otra vez en Londres, pero esta vez la vamos a conocer en profundidad No las partes turísticas, no las partes bobas, o quizás un poquito Pero vamos a ir a lo más interesante Y vamos a empezar recorriendo el cemeterio de Highgate Donde está enterrado una de las personas más importantes en mi formación teórica y académica Carlos Marx Ya para empezar, lo loco es que te cobren entrada para verlo a Marx El chabón hizo pelota a la teoría de los precios, quiso derrocar el capitalismo Y te cobran 4 libras, alrededor de 5 dólares para ver su tumba Arriba los pobres del mundo, de piel los esclavos sin pagar ¿No es un descante para estudiantes? Lo siento, no Para el marxista, él estaba contra la teoría de precios y ahora tenemos que pagar Así que no estará muy feliz con eso Muchos de personas han dicho lo mismo Así que necesitas signar ahí, gracias Acabamos de encontrar acá unos amigos chinos que vienen a traerles flores a la tumba de Mao Marcos Marcos, sí, estoy allá Dije Mao, en vez de decir Marx Bueno, ya llegó, ¿ah? Dije chilen Y gritemos todos unidos Viva la internacional Esta es la mismísima tumba de Karl Marx Es muy loco el hecho de poder estar al lado de la tumba de una persona tan influyente en la formación de uno Las inscripciones que tiene en la tumba es La primera Proletarios del mundo unidos Que así es como termina el manifiesto comunista Y es una frase muy parecida a la que aparece en la entrada de la ciudad prohibida En Beijing Frase típica de la cultura marxista Y debajo lo que dice es que la filosofía no solo se encarga de interpretar el mundo Sino también de transformarlo Y que esa, claramente lo agrego yo Es una de las principales funciones que tiene el marxismo A pesar de que, bueno, muchos marxistas se dedican a lo que denominamos como la paja mental Vamos a ponerle unas flores de un topo por el mundo a Marx Es algo que no tiene nada que ver con el judaísmo, el tema de las flores Pero en realidad encontramos esa maceta ahí Le pusimos el sticker del topo por el mundo Y la reunimos Honor Al mismísimo Carlos Marx Hay un mito que dice Que si uno viene a la tumba y tiene dudas respecto a cualquier concepto teórico La pregunta en la tumba Y, bueno, no hay espíritu de Marx Porque se basaría en el materialismo histórico Pero hay una fuerza de desgaste, de nervios, cerebro y músculo Que hace que uno, investigando, encuentre la respuesta Vamos a probarlo Yo ya hice la pregunta Y si encuentro la respuesta Se los haré saber Algo muy interesante y que me llamaba mucho la atención Es que la tumba de Marx esté en un punto central del cementerio Sabiendo que Marx en la época que murió No era tan querido por la sociedad inglesa Sin embargo, lo que nos venimos a enterar acá Y yo no lo sabía Y creo que muchos de ustedes que van a estar viendo el capítulo No lo van a saber Es que en verdad estaba enterrado en este lugar de acá Pero en el año 54 trasladaron el cuerpo de Marx Y de la esposa, de los hijos, de los nietos que estaban enterrados acá con él Y los llevaron al lugar que les mostramos anteriormente Pero originalmente la tumba estaba en este lugar En un punto medio del cementerio Que no significaba ningún lugar de trascendencia Luego de una vez que trasladaron los cuerpos En el año 56 construyeron el monumento que les mostramos Es muy diverso este cementerio Además de tenerlo a Marx Tenemos tumbas chinas Tenemos acá al lado una tumba árabe La verdad que me encanta esta diversidad de culturas, de creos En un mismo cementerio Durante el siglo XIX las personas eran enterradas En cementerios que estaban construidos al lado de las iglesias Y aquellos que eran disidentes al creo de la iglesia Eran enterrados en cementerios disidentes Valga la redundancia como este Y por lo tanto se explica la diversidad cultural que aparece en las tumbas Si vos sos de los que van a un restaurante Y se quejan cuando le dan la mesa más próxima al baño Bueno, te invito a que la próxima vez pienses en Fanny White Agropeémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor con la internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!